Muy buenas a todos, soy Gaston Anza y esto es El Gordo de Camilo Primer podcast en difundir bandas under Para este programa les traigo una variedad de bandas de distintos países con distintos estilos Comenzamos con la primera, desde Suecia les traigo la banda Cobra Core con el tema Let Your Heart Down 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 Let Your Heart Down